Pero no quiero dejarte esperando, dijo Azula, enterrando su rostro en su hombro antes de suspirar por última vez. Oh, bueno. Intentaré solucionarlo lo suficientemente rápido. Te veré mañana seguro. Te amo, dijo Soka, todavía abrazándola fuerte. Las mejillas de Azula se sonrojaron y le dio unas palmaditas en la mejilla. Sí, sí lo haces. Muy bien, entonces, buenas noches, dijo, alejándose. Soka parpadeó sin comprender y se quedó donde estaba con los brazos abiertos y el rostro contorsionado en una mueca confusa. ¿Qué demonios? Dijo, esperando la respuesta habitual de Azula, pero cuando escuchó a Top resoplar y reír se dio cuenta de por qué la princesa no se la había dado, para empezar. Eres brutal, Spicky. Dejaste a tu pobre perro colgado así, eso no es muy agradable, bromeó con Azula, quien simplemente golpeó la frente de Top. ¿Seguro que ya no quieres espiar a los demás, eh? Dijo, con los dientes apretados. Mal hábito mi trasero, te encanta hacerlo. Los malos hábitos son difíciles de eliminar. Dijo Top, riéndose entre dientes mientras Shin bajaba su cuerpo para dejarles subirse a él. Azula volvió a mirar a Soka, quien estaba sonriendo de nuevo pero mirándola con una ceja torcida. Una sonrisa de disculpa de la princesa suavizó la expresión del gladiador y ella asintió en su dirección justo antes de que Shin Lom despegara. Soka los vio irse y permaneció donde estaba incluso después de que se fueron. Escuchó los pasos de Son acercándose y sonrió débilmente cuando ella puso una mano sobre su hombro. ¿Estás bien? Ella preguntó. Él suspiró. Me gustaría decir que soy, dijo. Pero me siento un poco desesperado en este momento. Dime, ¿qué posibilidades tengo de personificar a un noble de alto rango de la Nación del Fuego para poder casarme con ella? Uh, bastante mal, en realidad, dijo Son, haciendo una mueca. Soka resopló y sonrió débilmente. Eso pensé, dijo. Tuve que preguntar de cualquier manera, ¿quieres casarte con ella entonces? Preguntó Son, con una tierna sonrisa. ¿Estás demasiado loco por ella, no? Más allá de mi control, supongo, dijo Soka, sonriendo también. Todo lo que quiero es estar con ella sin temer que nos topemos con una trampa en cada esquina que tomemos. Pero me enamoré de la única mujer que nunca podría tener una relación normal con un chico como yo, ¿no? ¿No es así? Son suspiró, se encogió de hombros y dejó caer la mano. Soka sonrió torpemente. Lo siento, no debería desahogarme así contigo. Sé que no debería ser una compañía tan miserable, dijo. Son volvió a sonreír. Solo necesitas comida, eso es todo, dijo. Los ojos de Soka se abrieron con interés. En realidad, es una muy buena idea, admitió. Son se rió y le indicó que la siguiera a la cocina. Tal vez tener comida en el estómago le ayudaría a dejar de lado sus frustraciones por el momento, Top y Azula se separaron cuando la princesa se dirigió al spa real, con la esperanza de limpiarse a fondo. Claramente, la maestra tierra no siguió su ejemplo. Solo se lavó la cara, limpiando el hilo de sangre que se había filtrado por su rostro, y pensó que se iría a la cama, pero se mordió el labio y pensó que sería mejor. Para comprobar cómo está Iro primero. Ella siempre hacía eso, sin importar cuán tensa fuera su relación. Si iba a fingir que nada había cambiado en absoluto, tenía que actuar como siempre lo había hecho. Si Iro le preguntaba sobre su apariencia, ella fácilmente podría decirle las verdades a medias que ya había inventado anteriormente en la casa de Soka, ella vaciló ante su habitación, pensando que esto podría ser demasiado arriesgado, pero temía que fuera aún más arriesgado romper su rutina. Respiró hondo, sacudió la cabeza y abrió la puerta de la habitación de Iro, sonriendo instintivamente mientras avanzaba hacia la habitación. Oye, Iro. Lo siento, no pasé por aquí antes, ¿preparaste té? Preguntó, caminando hacia la tetera en el centro de la habitación. Lo tocó y descubrió que estaba frío. Al levantarlo se reveló que estaba vacío. Ella hizo una mueca. Supongo que no, ¿eh? Me estabas esperando, oh. Había sentido al anciano junto a un escritorio que tenía en su habitación, pero no le dio detalles hasta que no obtuvo respuestas de él. Incluso hoy en día él le decía que necesitaba silencio si ella irrumpía demasiado ruidosamente, o al menos le devolvía el saludo si era solo por costumbre. ¿Qué pasaba con su posición encorvada y la forma en que temblaba? ¿Iro? Preguntó Top, frunciendo el ceño. Bueno, no había manera de que él la hubiera seguido algo por el estilo, no podría haber descubierto lo que ella estaba haciendo, ¿verdad? Ella saltó cuando él golpeó la mesa con el puño. Esto no estuvo bien, fuera lo que fuera. Sin embargo, ella no podía vacilar. Ella no podía dudar. Si tenía alguna sospecha sobre Soka y Azula, o si se sentía traicionado porque ella se había escapado con ellos por un día, está desaparecido. Top se congeló. No, esto no tenía nada que ver con ella, ni con Azula o Soka. Solo había una cosa en la mente de Iro estos días, o más bien, una persona, que refieres a... ¿Zuko? Ella preguntó. Iro groñó y volvió a golpear la mesa con el puño. Él se fue. Él gritó. No ha habido señales de él durante semanas. ¿Zuko es? ¿Zuko es? Top hizo una mueca y se acercó al escuchar el sonido inequívoco de sollozos. Sin saber cómo proceder ahora, sin saber qué significaba esto para ella a largo plazo, se arrodilló junto a Iro y puso una mano sobre la de él. No hizo preguntas sobre lo sucia que estaba ni sobre la herida en su antebrazo. Todo lo que hizo fue sollozar de rabia, sus manos apretadas en puños, sus ojos cerrados mientras las lágrimas corrían por su rostro. Dondequiera que estuviera Zuko, Top esperaba que enviarla un mensaje de una manera u otra, y no solo por el bien de Iro. En ese momento, su padrino estaba triste y destrozado, y ella tenía la intención de estar ahí para él mientras su miseria lo consumía, pero ¿qué vino después? ¿Qué haría una vez que terminara de enfurruñarse? ¿Abandonaría todo y no iría a buscar a Zuko, o descargaría su enojo con aquellos a quienes consideraba responsables de la partida de Zuko? Capítulo 119. La persecución de Geo Geo Narco Un texto del capítulo es más que notable, de verdad, comentó el sabio principal, mirando el fuego dorado que bailaba en la mano ilesa de Azula. Nunca antes había visto algo así. Yo tampoco, pero me alivia haberlo descubierto de todos modos, dijo Azula, con una sonrisa débil. ¿Pero qué tipo de usos crees que podría tener ese fuego? Mi padre dijo que querías estudiar la posibilidad de encontrarle otros propósitos, además del control ceremonial. ¿Por qué? Realmente no lo sé, admitió el sabio principal, con una risa suave. Puede ser que no tenga otro uso, pero un tipo de fuego tan raro, con un comportamiento tan inesperado, no se parece en nada al fuego normal, ¿verdad? Se siente bastante diferente, sí, dijo Azula. El sabio principal se acarició la barba con interés. ¿Cómo lo conjuras, si puedo preguntar? Pregunto. El corazón de Azula se hundió. Esa fue la única pregunta sobre su incendio que se negó a responder. Había visitado el templo por la mañana, sabiendo que los sabios del fuego estaban listos para trabajar antes del amanecer. El sabio principal la había invitado a una cámara de meditación, donde se sentaron sobre mullidos cojines, estudiando el fuego dorado de Azula. Bueno, eso es, difícil de explicar, diría yo, dijo Azula, con las cejas arqueadas. Simplemente se siente como una habilidad instintiva, que no me había dado cuenta que tenía. Algo simplemente, hizo click, supongo. ¿Tiene eso algún sentido? Oh, tal vez no, dijo el sabio principal, riendo y sacudiendo la cabeza. Pero no puedo decir que te culpe, princesa. Explicar el fuego es ciertamente difícil. Solo conocía a un hombre que parecía entender perfectamente el concepto y las capacidades del fuego, aunque, bueno, no puede ayudarnos en este momento. Podría haberlo hecho. Si tan solo estuviera aquí, pero tendremos que desbloquear las habilidades del fuego dorado por nuestra cuenta. ¿Está muerto? Preguntó Azula. El sabio principal se encogió de hombros. Quizás lo sea, dijo. No puedo estar seguro. Pero si lo fuera, no deberíamos llorarlo. No después de que se volvió contra el señor del fuego azulón, ¿qué? Dijo Azula. El sabio principal suspiró. ¿Se volvió contra mi abuelo? ¿Estás hablando de... El desertor, sí, dijo el sabio principal, asintiendo. Almirante Geon Geon. Aquí esperaba que te referirías a un filósofo, tal vez, dijo Azula, levantando una ceja. ¿Un oficial militar entendió la naturaleza del fuego mejor que tú? ¿No es eso, extraño? Supongo que sí, dijo el sabio principal, riendo. Pero Geon Geon, al igual que tú, princesa, era un prodigio. Su mente, cuerpo y alma estaban en perfecta armonía y era el maestro más poderoso que conocí hasta que te conocí, por supuesto. Desarrolló sus propias técnicas de entrenamiento. Incluso tenía un método de enseñanza de su creación que influyó mucho en otras escuelas de fuego control, manejó el fuego de una manera que pocos otros como tú pueden, naturalmente. Sin embargo, traicionó a la nación del fuego, dijo Azula, levantando una ceja. El jefe sabio suspiró de nuevo y asintió. No puedo decir que entiendo por qué. La última vez que hablé con él, parecía, aborrecer el fuego, lo cual me pareció completamente confuso. ¿Cómo podría un maestro odiar su propio elemento? Y sin embargo, sin embargo, dijo que el fuego era simplemente corrupción. Y destrucción, un elemento solo apartamento para el más bajo de los actos humanos, ¿hablas en serio? Dijo Azula, confundida. ¿Por qué pensaste que alguien que ve el fuego de esa manera tendría algún conocimiento sobre el fuego? Bueno, me gustaría creer que simplemente estaba perdiendo la cabeza en ese momento, ya que toda la evidencia previa sugiere que era un genio en lo que respecta al fuego control, dijo el jefe sabio. Entonces, a menos que realmente haya perdido la cabeza, no sé si pensar que su evaluación de las capacidades del fuego fue precisa en absoluto, te aseguro que no lo es, dijo Azula, sacudiendo la cabeza. Sin duda el fuego puede destruir, si hay algo que esta guerra de los 100 años nos ha enseñado es eso. Pero el fuego es el único elemento que depende totalmente del maestro. Su existencia misma depende de nosotros, y somos nosotros, como sus maestros, quienes decidir para qué usamos el fuego. Quizás pasar demasiado tiempo en el frente afectó su cordura, pero si este fue el alcance total de su sabiduría, no estoy seguro de que fuera tan sabio en absoluto. Probablemente tengas razón, asintió el sabio principal. Es posible que haya necesitado algo de tiempo para ver otros lados del fuego fuera del campo de batalla para apreciarlo por el elemento que es, tal vez. Seguramente si viera las maravillas de tu fuego dorado, cambiaría de opinión, ¿no crees? Bueno, es una posibilidad, pero no la probaremos pronto, dijo Azula, bajando la mano y apagando la llama. Geon Geon traicionó a nuestra nación, pero aparte de eso, ¿ha estado desaparecido durante años, no? Décadas, de hecho, dijo el sabio principal. Nunca se le volvió a ver después de abandonar su flota. El almirante Zhao sirvió con él en ese momento, creo, seguramente podría dar más detalles sobre ese asunto, si está interesado en escucharlo. Además, tengo la impresión de que él también aprendí fuego control con Geon Geon. Quizás tenga más historias sobre el hombre, si quieres escucharlas. Quizás más tarde, dijo Azula, con una débil sonrisa. Por ahora, ponemos a prueba mi fuego. Explorar las capacidades del fuego dorado resultó ser un experimento interesante. Usar el fuego para quemar un papel pequeño resultó diferente que hacerlo con fuego naranja o azul. El fuego dorado tardó más en hacerlo, aunque pareció extenderse más rápido sobre el material. Sin embargo, no lo destruyó ni lo convirtió en cenizas a medida que avanzaba. El daño fue gradual y lento, y tanto Azula como el sabio principal estaban desconcertados por el efecto del fuego. Otra prueba demostró que usarlo como escudo era sorprendentemente efectivo. Azula se sorprendió, y algo molesta, al descubrir que conjurar llamas doradas condensadas resultaba mucho menos agotador que las azules. Si tan solo hubiera sabido esto de antemano, podría haberlo usado en su lucha contra Top, los aspectos en los que el fuego dorado se diferenciaba del fuego normal eran bastante desconcertantes, pero no pudieron concluir nada sólido sobre sus propiedades especiales. El sabio principal estaba encantado de programar otra cita para ellos la próxima semana, y se inclinó profundamente cuando Azula salió de la cámara de meditación en el templo y regresó al palacio. Por el momento, podría informarle a su padre sobre el éxito, tanto en lo que respecta a inspeccionar las habilidades de su fuego como a permanecer en el lado bueno del sabio del fuego, pero decidió dejar eso para más adelante. Su padre probablemente estaría comprometido en este momento, y estaba desesperada por pasar tiempo con Soka nuevamente, con suerte sin interrupciones por primera vez en lo que parecía una eternidad, sin embargo, se encontró con otra interrupción imprevista mientras caminaba por los terrenos del palacio, en su camino hacia el refugio de su dragón, princesa Azula. Espero que estés bien hoy, dijo Zhao, inclinando la cabeza hacia ella. Gracias, almirante. De la misma manera, dijo Azula, con una sonrisa seca. Zhao había estado informando a los soldados en uno de los pasillos abiertos, y Azula fácilmente podría haber seguido hasta su destino sin más preámbulos, pero se detuvo en seco y se giró para mirarlo mientras hablaba con los hombres. Dudó por un momento, preguntándose si la idea del sabio principal de preguntarle a Zhao sobre la sabiduría de Geon Geon con respecto al fuego sería de alguna utilidad. ¿Pasa algo, princesa? Preguntó Zhao, al ver por el rabillo del ojo que Azula había dejado de caminar. Ella resopló, pensando que sería mejor decirle que todo estaba bien, pero su curiosidad se apoderó de ella. Entonces ella sonrió y dio un paso adelante. Solo, me preguntaba si podríamos tener una breve conversación. Estoy segura de que no te alejaré de tus hombres por mucho tiempo, dijo. Ah, bueno, ya casi habíamos terminado, dijo Zhao, asintiendo mientras los hombres se inclinaban ante él. Ciertamente puedo complacerte, princesa. Los soldados se marcharon y Zhao bajó las escaleras hacia el jardín, donde Azula estaba parada, mirándolo con aprensión. Sus reservas hacia el hombre tal vez estuvieran bien fundadas, pero tal vez tuvo que aprender a dejarlas de lado cuando fuera necesario. ¿Pasa algo? Preguntó Zhao, mientras Azula reanudaba su caminata hacia el refugio, aunque ahora un poco más lento. Tuve mi reunión con el sabio principal, tal vez recuerdes que mi padre mencionó que, oh, sí, dijo Zhao, asintiendo. ¿Qué resultó de ello, si puedo preguntar? Bueno, las pruebas en mi fuego apenas han comenzado, pero hasta ahora ha habido algunos resultados prometedores, dijo Azula. Después de todo, el fuego dorado puede tener algún valor en el campo de batalla. ¿Es así? Pues, como si necesitaras más habilidades de lucha, dijo Zhao, resoplando. Azula sonrió un poco. De hecho. Pero eso no es lo que pretendía preguntar, dijo, mirándolo por el rabillo del ojo. Mientras hablábamos, el sabio principal mencionó a un hombre que, según él, era uno de los maestros fuego más sabios que conocía, oh, dijo Zhao, levantando las cejas hasta que frunció el ceño con comprensión. Espera, ¿no te refieres a Geon Geon, verdad? Bueno, sí, eso es a lo que se refería. Creo que una vez también hablamos de él. Él era tu maestro fuego control, ¿verdad? Dijo Azula, pero se quedó en silencio cuando escuchó a Zhao reírse. Oh, eso era, princesa. Mi estricto e inflexible maestro fuego control, dijo Zhao, con una sonrisa. Me obligaba a adoptar una postura poco práctica y amplia, sin hacer nada más que respirar profundamente durante más de cuatro horas al día. Si me atrevía a decir que estaba cansado de no hacer nada más que respirar, me preguntaba si quería morir, ya que estaba cansado de me tomó algunas semanas darme cuenta de que no era una amenaza, pero, bueno, su idea de una broma, aunque supongo que era bastante imposible decir que estaba bromeando. Siempre fue tan severo y serio, entonces parece que lo recuerdas bien, comentó Azula. Zhao se encogió de hombros. Ser su alumno ciertamente hizo su efecto en mí, aunque principalmente porque hice todo lo posible para no ser como él, dijo Zhao, con una sonrisa de nuevo. Él tenía algunas, creencias controvertidas sobre el fuego. Quizás el sabio principal te lo dijo. Lo hizo, dijo Azula. Incluso aborrecía su propio fuego, o al menos eso es lo que el sabio principal entendió la última vez que vio a Geon Geon, no es de extrañar, en realidad. Ozai me habló de las intervenciones de Geon Geon en reuniones de guerra, dijo Zhao, sacudiendo la cabeza. Cuanto mayor se hiciera, más en él se volvería. Es decir, le dijo al señor del fuego Azulón, en la última reunión a la que asistió, que sería absurdo que la guerra continuara, ¿cómo no fue ejecutado en el acto por una exigencia tan audaz? Preguntó Azula, levantando una ceja. Nunca había conocido a nadie que le dijera algo así a su implacable abuelo. Por ser uno de los oficiales favoritos de Azulón, por supuesto, dijo Zhao. Azulón le dio un pase en tales asuntos, seguramente pensando que no importaba lo que Geon Geon creyera, siempre y cuando fuera leal a él, y, por supuesto, se enfureció cuando Geon Geon lo traicionó. Abandonó su puesto como líder de la marina, causando una gran catástrofe con la flota que lideraba cuando las naves del Reino Tierra los atacaron justo cuando se estaban reagrupando. Sin el liderazgo de Geon Geon, una batalla fácilmente ganada resultó en un desastre de proporciones absurdas. Recuerdo haber oído hablar de eso, dijo Azula. Abandonó a su propia gente, al igual que lo hizo mi tío en Basin-se, independientemente de los vínculos que pudiera haber forjado con ellos, o, Geon Geon no forjó vínculos con la gente, dijo Zhao. Él nunca trató a nadie como a un igual, así que no te molestes en preocuparte por los amigos que podría haber dejado atrás. Eh, ya veo, dijo Azula, frunciendo el ceño. Si el hombre era tan distante como Zhao lo hacía parecer, y tan indiferente hacia aquellos bajo su mando, entonces lo más probable era que él no entendiera las diferentes propiedades del fuego dorado que ella había descubierto más que ella. Sin duda era un maestro fuego poderoso, sin duda. Quizás el maestro fuego más poderoso fuera de la familia real, dijo Zhao. Si no hubiera aliviado mi entrenamiento, podría haberlo superado a tiempo, pero hasta la última vez que lo vi, todavía era un doblador brillante. Aunque, después de tu exhibición de hace un par de días, descubrí que no lo era. No es la mitad de impresionante que tú. Aunque, por otra parte, dejó de ser tan impresionante desde que vi por primera vez las habilidades de tu padre, supongo que incluso en su juventud era notable, dijo Azula, con una pequeña sonrisa. Zhao asintió. Tu tío también lo era, por supuesto, pero mientras que, al igual que yo, el dragón del oeste adoptó una vida militar, tu padre pulió su fuego control hasta que ninguno de nosotros pudo sostenerle una antorcha. ¿Ciertamente heredaste su talento, no hay duda? Pregunta al respecto. Siempre esperé que ese fuera el caso, dijo Azula, todavía sonriendo. De cualquier manera, ¿querías saber algo específico sobre GeoGeon? Preguntó Zhao, mientras se detenían en las puertas del refugio. No fue más que curiosidad, almirante, dijo Azula, encogiéndose de hombros. Lo que me has dicho me hace pensar que él no entendería mejor mi fuego que yo. Lo cual, por supuesto, es lógico, pero el sabio principal parecía pensar que GeoGeon podría saber más sobre el fuego que él mismo. Si quisieras divagaciones interminables, regaños y metáforas sin sentido, tal vez él te daría justo lo que necesitas, princesa, dijo Zhao, con una sonrisa. Pero, sinceramente, alguien como tú no tendría nada que aprender de GeoGeon. En todo caso, debería ser él quien humildemente pida tus enseñanzas y no al revés. Palabras atrevidas. Me siento halagada, almirante, dijo Azula rotundamente. Ya no podía creer en ningún cumplido que él pudiera ofrecerle. Gracias por complacerme, entonces. Supongo que no hay mucho que decir de un hombre que traiciona a su nación de la forma en que lo hizo, después de todo, seguramente no, dijo Zhao. En todo caso, probablemente estaría celoso de tus talentos, ¿no? Eh, bueno, eso ciertamente sería ridículo, viniendo de un hombre adulto, dijo Azula, con una sonrisa. Bueno, entonces nos vemos, almirante. Gracias de nuevo. Fue un placer, princesa, dijo, inclinando la cabeza hacia ella mientras Azula entraba al refugio. Bueno, ese cara a cara con Zhao no terminó mal. Azula respiró aliviada, adivinando que la opinión de Zhao sobre su antiguo maestro no era imparcial, pero probablemente también había algo de verdad en ella. De hecho, Geon Geon era un hombre que se había vuelto contra su propio pueblo, y ella recordaba haber oído hablar de la pérdida catastrófica sufrida por su flota sin líder después de que abandonó su puesto. No era descabellado que un hombre de esa clase odiara a su propio elemento o descartara a sus propios hombres como lo había hecho él. Ella resopló, pensando que, para alguien que seguramente despreciaba a la Nación del Fuego, Geon Geon había actuado de manera muy parecida al general Bujin, quien a menudo favorecía estrategias que dependían del uso de una facción de soldados como Cebo Vivo para el enemigo. Ciertamente fue irónico que en su rebelión contra el régimen de la Nación del Fuego, Geon Geon se hubiera comportado de manera muy similar a como lo hacían los peores líderes de la Nación del Fuego. Xinlong le dio la bienvenida a Azula a su refugio con una feliz sonrisa de dragón, mientras yacía en el suelo boca abajo, moviendo las piernas en el aire sin ningún motivo. Azula se rió mientras se acercaba a él, agachándose junto a su cabeza mientras él la saludaba. ¿Y qué estamos haciendo exactamente? Preguntó Azula, mirándolo con curiosidad. Xinlong meneó la cola y miró a través del techo, que había abierto con las palancas, para poder contemplar el cielo libremente. Ah, entonces estás mirando las nubes desde aquí. ¿No hay mejores lugares para hacerlo? Xinlong respondió que no podía hacerlo en ningún lugar mejor hasta que la hubiera llevado a su reunión diaria con su amado. Azula resopló y sacudió la cabeza, parándose erguida mientras Xinlong se reía y se daba vuelta, esperando a que ella le abrochara la silla. Él le hizo preguntas sobre su fuego dorado mientras volaban, y mientras Azula les respondía, Xinlong también intentó conjurar fuego dorado, desatando ciruelas de llamas azules en el cielo mientras volaban. Azula solo se rió mientras intentaba convencer a Xin de que no era necesario que él controlara el fuego dorado, pero el dragón no cedió. Vamos, Xin, basta. Dijo Azula, agarrando su cabello mientras movía su cabeza de lado a lado mientras intentaba concentrarse en su amor por la carne fresca para generar fuego dorado. Estoy bastante seguro de que no es así como funciona, dragón desesperado. Xinlong gruñó que si podía hacerlo simplemente amando a Soka, su amor por la comida también debería hacerlo. Su razonamiento solo provocó más risas de su jinete, quien negó con la cabeza. En realidad, son momentos como estos los que me hacen pensar que debería ser el mejor amigo de él. Exactamente la misma lógica que esperaría que usara si fuera un maestro fuego, especialmente porque a él también le encanta la carne, dijo, sonriendo mientras Xin descendía. En el patio trasero de la casa. Azula saltó de la silla mientras Xin miraba la casa con curiosidad. El humo salió de las rejillas de ventilación de la casa y Azula arqueó una ceja. Son quemó su almuerzo, tal vez. Osaka estaba tramando algo extraño. Creo que hoy debería estar bien, Xin. No veo ningún maestro tierra problemático cerca, dijo, dándole palmaditas en el hocico. Puedes ir a mirar las nubes o jugar con ellas, lo que te haga más feliz. Xin le golpeó el hombro con la cabeza, lo que la llevó a rodearlo con un brazo antes de que se fuera. Ella sonrió mientras lo veía volar antes de entrar a la casa, todavía perpleja por el humo que había visto al aterrizar. El lugar natural para comprobar si había algo ardiendo era la cocina, por lo que fue allí de inmediato. Ella frunció el ceño una vez que estuvo dentro, descubriendo que el culpable del humo estaba trabajando con absoluta concentración en una pequeña esfera en su mano. Ella levantó una ceja. ¿Qué estás haciendo? Ella preguntó. Soka saltó. Azula. Dijo, sonriendo ampliamente y mirándola con deleite. Ese solo un momento, ¿vale? Estoy terminando esto y ya terminé por ahora, ¿estás construyendo tus bombas? Preguntó Azula, sentándose en la mesa en la que Soka estaba trabajando mientras observaba su progreso con interés. Soka se mordió el labio inferior y asintió. Solo tengo que encajar esto dentro, no es tan complicado, dijo, colocando con cuidado un mineral que Azula nunca había visto antes dentro de la esfera. Ella frunció el ceño con interés, con la barbilla apoyada en la mano sana y el codo apoyado en la rodilla flexionada. ¿Cuál es la idea exactamente? Ella preguntó. ¿Cómo funciona? Bueno, esto de aquí es el combustible, por así decirlo, dijo, señalando el material que había estado colocando dentro de la esfera. Tengo pequeños trozos de chispas pegadas al extremo. Cuando aprieto el gatillo, las chispas prenden fuego al combustible, pero en lugar de quemarse adecuadamente, libera mucho humo. Si agrego otros componentes también, puede convertirse en una bomba fétida, como las que usé con topo. Incluso puedo hacer el humo en diferentes colores, lo recuerdo, dijo Azula, con una pequeña sonrisa. ¿Cuál es el material que quemas? Ustedes lo llaman humo, sal o algo así, dijo, sonriendo también. Realmente no teníamos un nombre para esto en el sur. Algunos hombres encontraron una cueva donde había mucho, y nadie sabía para qué usarlo, hasta que mi papá comenzó a usarlo para bombas, así que, cada vez que estaba aburrido, meses después de que los guerreros ya estuvieran luchando en la guerra, probé un poco y traté de hacer bombas con él. ¿Te refieres a bombas reales? Preguntó Azula. Soka suspiró. Sí. Papá logró lograrlo, así que intenté hacerlo también. Puedes imaginar lo divertida que estaba mi hermana con cada uno de mis fracasos, dijo, con una sonrisa torcida. Bueno, claro, a menos que probara las bombas experimentales en el interior y llenara el hilú con humo. Entonces ella me regañaría todo el día por ello. Parece que te costó mucho ser regañado tan a menudo, dijo Azula, sonriendo con cariño. No es de extrañar que me soportes tan fácilmente. Je, bueno, tendrías que esforzarte un poco más para regañarme tan a menudo como ella lo hizo, admitió, con una sonrisa mientras cerraba la esfera con cuidado. Colocó la pequeña esfera sobre una gran pila de ellas, y Azula alzó las cejas con aprobación ante la considerable cantidad de bombas que ya había creado. Soka le sonrió. Normalmente me tomo una o dos mañanas para fabricar todas las bombas que puedo, una vez cada varios meses, dijo, levantándose de su asiento. Ya se me estaba acabando, así que pensé que era hora, ¿estabas probando variaciones del proceso? Preguntó Azula. Azula. Quiero decir, ya que había tanto humo saliendo de las rejillas de ventilación, ah, bueno, eso fue culpa mía, dijo Soka, con una sonrisa culpable. Detonó una de las bombas por error, desató humo por todas partes. ¿Típico de mí, eh? De hecho, es típico de ti, dijo Azula, sonriendo también mientras se acercaba y la rodeaba con sus brazos. Se inclinó para besarla y Azula gimió de felicidad mientras lo hacía. Por fin, tenían un día de relajación que esperar. Podrían soltarse, olvidarse de las reservas de los últimos días y disfrutar plenamente el uno del otro, Soka se rió entre dientes mientras lo tiraba hacia abajo, recostándose sobre la mesa mientras rodeaba su cuello con sus brazos. Ella no estaba dispuesta a tomárselo con calma, eso estaba claro, y a él no le importaba en lo más mínimo su audacia. Él le devolvió el beso con alegría, apoyando su peso sobre la mesa para no aplastarla. Dime, me encanta tu entusiasmo, dijo, sonriendo. Pero puede que este no sea el mejor lugar para esto. Hay una ventana justo frente a nosotros, abierta de par en par y todo, Azula suspiró y miró dicha ventana con irritación. Soka se rió entre dientes y acarició su cuello. ¿Realmente importa? Nadie nunca camina por estos lugares, dijo. Él se encogió de hombros. Tal vez no, pero pensé que habíamos resuelto ser un poco menos imprudentes hoy en día, dijo, mirándola divertido. La ceja de Azula se arqueó. Bueno, no puedo decir que me guste que seas el más responsable de nosotros dos, en absoluto, dijo. Él se rió y ella sonrió, besando su oreja. Ha pasado demasiado tiempo, maldita sea, así es, estuvo de acuerdo, sonriendo y poniéndose de pie nuevamente, sentándola una vez más. Sus brazos permanecieron alrededor de su cuello. ¿Cómo está tu muñeca? ¿Estás mejor aún? No es peor, si eso te tranquiliza. He conseguido no llamar demasiado la atención sobre ello, dijo. No creo que nadie se diera cuenta de que estaba herido. Lo que significa que no hiciste que los médicos lo revisaran, preguntó Soka. Azula se encogió de hombros inocentemente. Sí, es genial que confíes tanto en Song, pero realmente deberías haberles pedido que lo vieran también, ¿sabes? ¿Para qué? Qué pérdida de tiempo, dijo, suspirando y abrazándolo con más fuerza. Preferirías que me fuera para pedir un chequeo médico que tenerme aquí ahora mismo. Oye, dije que deberías haberlo hecho. Ya es demasiado tarde para cambiar el pasado, dijo, sonriendo y mirándola sugestivamente. Azula sonrió. Sabía que dirías algo así, dijo, acercándose y tocando su nariz con la de ella. Soka se rió entre dientes. ¿Cómo fue esa reunión con el sabio? Preguntó. ¿Fuiste a verlo después de todo? Sí, aunque no fue tan productivo como podría haber sido si no hubiera actuado sin saber cuál es la fuente del fuego dorado, dijo, con una sonrisa irónica. Soka tragó saliva. Bueno, es mejor que te lo guardes para ti, dijo. Sin embargo, ¿lograste algo a pesar de eso? Difícilmente, dijo Azula, encogiéndose de hombros. Aunque parece que descubrimos que el fuego dorado es más fácil de condensar que el fuego azul o naranja. ¿Qué tal eso? Eh, ¿en serio ahora? Dijo Soka, sorprendido. Entonces tal vez, tal vez eso fue lo que hizo el dragón milenario. ¿Podría ser que su fuego era algo dorado y nunca nos dimos cuenta? No lo creo, dijo Azula, con una sonrisa. Él simplemente tiene una resistencia ridícula. Estoy seguro de que todos lo habrían notado si su fuego no hubiera sido del tipo habitual. Sí, para entonces ya habías doblado el fuego dorado, dijo Soka, asintiendo. No habría sido tan difícil notarlo si estuviera haciendo algo similar, ¿verdad? Seguramente, dijo Azula, moviéndose sobre la mesa para estar aún más cerca de él, con las piernas abiertas a su alrededor. Muy bien, entonces, ahora que estamos completamente informados sobre lo que hemos estado haciendo, ¿podemos dejar de perder el tiempo y ponernos manos a la obra antes de que algo más se interponga en nuestro camino? Eh, ¿quién diría que la princesa podría estar tan ansiosa? Soka se burló de ella, acariciando su mejilla con una mano. Pensé que yo era el desesperado, lo eres, solo estás manteniendo la calma ahora mismo para continuar con la pretensión de que nuestros roles de alguna manera han cambiado estos días, dijo Azula, sonriendo. Pero no, Soka, me temo que no lo han hecho. Sí, me viste pelear y no al revés, sí, estoy siendo imprudente sin fin, pero eso no significa nada. No. Y pensé que estaba leyendo bien todas esas señales, princesa, dijo, sonriendo y rodeando su cintura con sus brazos. Nunca podré ganarte en algo, ¿verdad? Me temo que no puedo permitir eso, dijo, sonriendo antes de besarlo de nuevo. Estaba siendo tan apasionada que Soka necesitaba todo su autocontrol para evitar terminar esto en esa misma mesa. ¿Cómo disfrutaba la sensación de su cuerpo presionado contra él de esta manera, cada uno de sus movimientos robándole el aliento y haciéndolo perder los sentidos, vamos, susurró, abrazando su cintura y levantándola entre sus fuertes brazos. Deberíamos llevar esto a otro lugar, si no te importa, no me importa mucho, diré, Azula sonrió mientras seguía besándolo. Él sonrió, caminando con cuidado por la cocina y dirigiéndose a las escaleras. La situación le recordó su primera vez, aunque esta vez el estado de ánimo era más que diferente. Aún así, tenía la intención de lograr la hazaña de subir las escaleras con Azula envuelta alrededor de él una vez más, no había dudas al respecto, o al menos no lo fue hasta que escucharon un golpe en la puerta principal. Soka se congeló y gimió, a medio camino de las escaleras. Azula también dejó de besarlo aunque fuera por un momento, con una mirada confusa e irritada en su rostro. —¿Qué diablos pasa ahora? —murmuró, mientras Soka la dejaba en el suelo de mala gana. —No lo sé, pero si no es algo serio le voy a patear el trasero a quien esté ahí afuera, refunfuñó Soka, sacudiendo la cabeza y bajando de nuevo. Azula lo agarró por su fajín y lo atrajo hacia ella rápidamente antes de que pudiera abrir la puerta. Él estaba perplejo hasta que ella le limpió los labios con el pulgar, como siempre hacía, y Soka le sonrió agradecido antes de alcanzar el pomo de la puerta. Su irritación no disminuyó, aunque sí aumentó su confusión, al encontrar al mismo visitante del día anterior parado detrás de la puerta. —¡Top! Él dijo. —¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí, otra vez? —Oye, perro. —¿Puedo, pasar? Ella preguntó. Su tono era mucho más serio de lo habitual. Soka se rascó la nuca mientras Azula también se acercaba a la puerta. —Bueno, ¿qué es esto? —¿No quieres una revancha hoy, o sí? —preguntó, mientras Soka cerraba la puerta detrás de Top. La maestra tierra se rió disimuladamente, a pesar de su anterior aprensión. —Sí, esa quemadura todavía me pica y me duele todo el cuerpo, así que no, gracias. —Al menos todavía no, dijo, tragando saliva y bajando la cabeza. —Lamento haber irrumpido ahora, estoy bastante seguro de que estabas, bueno, sabes exactamente lo que estabas haciendo o lo que querías estar haciendo, así que no tiene sentido que dé más detalles sobre ello. —¿Qué está pasando esta vez, Top? —dijo Soka, suspirando profundamente y mirándola severamente. —¿No hablaste, o sí? —Por supuesto que no, dijo Top. —Pero, Iroh no está feliz. —¿Por qué pasaste el día con nosotros ayer? —preguntó Azula, levantando las cejas. Top negó con la cabeza rápidamente. —Él no sabe que lo sabía. —Ni siquiera preguntó, dijo, respirando profundamente antes de aclarar el misterio para la pareja que tenía delante. Recibió una carta, no tengo idea de quién, pero, decía que Zuko había desaparecido. La frente de Azula se juntó pesadamente mientras Soka se quedaba boquiabierto. Cerró la boca muy pronto, lanzando una mirada preocupada a Azula antes de girarse hacia Top nuevamente. —¿En serio? —¿Zuko está desaparecido? —preguntó de nuevo. Top se encogió de hombros. —No lo sé, perro. —No puedo leer, así que no tengo idea de lo que decía la carta. —Solo, Hiro estaba tan enojado, y cuando comencé a sospechar que estaba enojado por algo sobre ustedes dos, él me dijo que Zuko estaba desaparecido, no sé quién se lo dijo, si le están tirando del pelo, si no entendió, pero eso es lo que me dijo. —Zuko, no puede faltar, dijo Azula, sacudiendo la cabeza. —Quiero decir, tiene todo un equipo con él, ¿no? —Y también tiene a su novia, no hay manera de que lo hubieran capturado y arrebatado, ¿verdad? —preguntó Soka. —Azula se encogió de hombros. —Lo dudo, dijo. —Ya no era tan cobarde, ¿o sí? —Bueno, él no estaba ni cerca de tu nivel de habilidad, dijo Soka, encogiéndose de hombros. —Pero él podría defenderse de cualquier manera. —Si alguien lo hubiera atacado, ¿pero quién querría hacer eso? —preguntó Top. —Quiero decir, Azula tragó saliva, su mente ofrecía una respuesta inmediata. Su padre. Intentó controlar esos pensamientos, sabiendo que no tenía pruebas, incluso si sabía que Ozai no derramaría una sola lágrima si su hijo muriera. Aún así, ¿qué beneficio le traería matar a Zuko en este punto? ¿No fue un desperdicio? Azula ya era princesa heredera, plenamente reconocida y sin riesgo de perder dicho puesto ante su hermano. ¿Por qué Ozai sentiría la necesidad de planear algo como esto, y mucho menos sin decirle? Bueno, ciertamente hizo muchas cosas sin decirle a Azula, pero ella dudaba que se hubiera guardado para sí mismo que quería enviar un asesino tras Zuko. Algo en esto no cuadraba. No creo que a Zuko le falten enemigos, pero también dudo que ganen lo suficiente matándolo como para molestarse en hacer algo así, dijo Azula, sacudiendo la cabeza. Si estuviera muerto, la carta no habría dicho que estaba desaparecido. Si hubiera sido capturado, la carta probablemente habría sido un rescate por su liberación. Si dice que está desaparecido, entonces, tal vez simplemente se perdió en alguna parte, creo. Adivinar. Suena como Zuko, ser capaz de perderse incluso si está atrapado en una nave de metal sin un lugar a donde correr, dijo Soka, resoplando. A pesar de sí misma, Azula sonrió. Quizás saltó por la borda para nadar y el capitán del barco no se dio cuenta y siguió adelante a toda velocidad. Dijo, antes de suspirar. Supongo que es bastante cruel de mi parte no sollozar y llorar por la supuesta desaparición de mi hermano, pero puede que no sea tan importante como Hiro cree. Por lo que me dijo, todo lo que quería era un paso al reino tierra. Y planeó improvisar a partir de ahí, básicamente, lo cual es, por supuesto, un plan digno de Zuko, entonces, ¿crees que podría haberse desprendido de todos los demás y simplemente haber ido de excursión por el reino tierra? Preguntó Soka, levantando las cejas. Bueno, eso también es muy propio de él. Aunque espero que se haya llevado a Suki con él. ¿Qué fastidio sería para ella si él también se le escapara? Bueno, es decir, si ella no se estuviera arrepintiendo ya de haber ido con él en primer lugar, dijo Azula, con una sonrisa maliciosa. Soka se rió entre dientes. Eres tan mala y por alguna razón me encanta, dijo. Top suspiró, obligándolos a prestarle atención nuevamente. P pero de todos modos, sí. Puedes contarle a Hiro lo que Zuko le dijo a Azula, tal vez se dé cuenta de que desaparecer fue el plan de Zuko desde el principio. Sin embargo, eso no es lo que me preocupa, dijo Top, cruzando los brazos sobre el pecho. Quiero pensar que Zuko puede cuidar de sí mismo, pero todos sabemos que Hiro no quiere pensar lo mismo. Quería estar allí con Zuko y quiere vigilarlo todo el tiempo. Así que ahora que puede. No recibo ningún informe sobre los movimientos de Zuko, ¿crees que irá a buscarlo? Preguntó Soka. Top se encogió de hombros. Realmente no lo sé, creo que quiere hacerlo, pero aún no lo está haciendo. Pensé que se abrocharía el cinturón para hacerlo de inmediato, pero no lo ha hecho hasta ahora. Lo revisé esta mañana y estaba simplemente escribo cartas otra vez, un poco más frenéticamente que antes, pero aún así, entonces, ¿a qué le tienes miedo, a las represalias? Preguntó Azula. ¿Crees que vendrá tras de nosotros debido a su fantasía en la que convencía Zuko de irse, y porque sabe que tú desempeñaste algún papel en hacer que se fuera? Yo, no me preocupa si desata su ira sobre mí, de verdad, dijo Top, bajando la cabeza. En todo caso, probablemente lo merecería. Pero estoy preocupado por ustedes dos. ¿Qué pasa si él, si comienza a vigilarlos más cuidadosamente? ¿Si intenta arruinarlos en algún intento de vengarse por la partida de Zuko y desapareciendo? Tal vez, tal vez si Zuko no puede ser el señor del fuego, y yo quería hacer todo lo posible para asegurarse de que tú tampoco puedas serlo, bueno, ahora ciertamente estás pensando como yo. Puede que hayas pasado demasiado tiempo en mi compañía, dijo Azula, suspirando y frotándose la frente con las yemas de los dedos. No sé cuán vengativo puede ser mi tío, pero es un riesgo. Si intentara desenterrarme, bueno, tendría mucho que usar para destrozarme. Pero no tendrá la oportunidad de hacer eso, dijo Soka, frunciendo el ceño. Quiero decir, Top no dirá nada, ¿verdad? Si él ni siquiera sabe que ella estuvo con nosotros ayer, entonces no tiene idea de que ella se ha acercado más a nosotros que antes, entonces, no debería tratar de sacarme ninguna información sobre ustedes, estuvo de acuerdo Top, asintiendo. Haré lo mejor que pueda para no mencionarlos a ninguno de ustedes también. No quiero darle motivos para pensar que sea algo que no debería, pero eso no resuelve el problema por completo, dijo Azula, golpeándose el brazo con un dedo. Incluso si Top se queda callado, aún podría intentar otros medios, ¿cómo quién, Ruishi? Preguntó Soka. Oh, ¿tus amigos? No lo sé, dijo Azula, mordiéndose el labio. ¿Seguirnos sin que nos demos cuenta? Es un militar consumado, sabría cómo espiar a alguien si siente la necesidad de hacerlo, bueno, todavía no ha empezado a espiar, ¿verdad? Preguntó Soka. Top negó con la cabeza. Ha estado escribiendo cartas, como dije, entonces, probablemente deberíamos planificar con anticipación en caso de que comience, dijo Soka, mirando a Azula con incertidumbre. No sé si realmente estaría tan amargado, pero como dijiste, es un riesgo. Tal vez deberíamos, no sé, mantenerte fuera del camino en caso de que decida destruirte en ese momento. ¿Una especie de loca situación de venganza? ¿Mantenerse fuera del camino? ¿Quieres decir que deberíamos viajar de nuevo? Preguntó Azula, con una leve mueca. Soka se encogió de hombros. Es un pensamiento, dijo. Azula resopló. Bueno, no sería la primera ni la última vez que hacemos viajes tan juntos, estoy segura, dijo. ¿A dónde? Tal vez podrías hacer otra de tus giras por el reino tierra, dijo Top, encogiéndose de hombros. Acabas de ganar en el eslate otra vez, puedes presumir como quieras, ¿verdad? Tiene bastante sentido. Además, no está lesionado, así que probablemente podamos seguir adelante y hacerlo, dijo Azula, asintiendo. Un intento algo extremo de mantener a Irod fuera de nuestro rastro, tal vez, pero, es mejor que arriesgarse a que nos encuentre, dijo Soka, con las manos en las caderas. Azula se mordió el labio otra vez. Supongo que sí, dijo, antes de girarse hacia Top. Gracias por hacérnoslo saber. Puede ser que estemos exagerando, pero en el caso contrario, realmente podrías estar salvando nuestras vidas. Top sonrió al fin y asintió. ¿Para qué están los amigos, eh? Ella dijo. Quiero ayudarlos, muchachos. Haré lo mejor que pueda para proteger su secreto. Y si Iroh da alguna indicación de que quiere información sobre ustedes, o perseguirlos, se los haré saber de inmediato. Es bueno saberlo, dijo Azula, con una sonrisa propia. Podría ser bueno que sepas sobre nosotros, si así es como será. Eres un buen espía para tener a Iroh. Eh, no soy una espía, en realidad no, dijo Top, riéndose. Si lo fuera, tendrías que pagarme. Te pago al no asesinarte por lo que sabes, dijo Azula, con una sonrisa juguetona. Top resopló y se rió. Ahora, de verdad, asegúrate de vigilar a Iroh. Intenta no dejarlo fuera de tu, rango de tierra control, supongo, por mucho tiempo. Cuanto más lo apoyes para encontrar a Zuko nuevamente, más probabilidades habrá de que comience a confiar. Contigo de nuevo. Y una vez que él confíe en ti, podrás saber lo que realmente busca en estos días, lo intentaré, de todos modos, dijo Top, encogiéndose de hombros. Honestamente dudo que alguna vez confíe en mí tanto como solía hacerlo, pero lo intentaré. Y tampoco voy a contar todos sus secretos, eh? Soy tu amigo, Spicky, pero, pero tú también eres su gladiador y amigo, eh? Dijo Soka, asintiendo. Bueno, no necesitamos todos sus secretos, ¿o sí? Cuanto más sepamos de ellos, mejor, no estuvo de acuerdo Azula, sonriéndole a Soka. Él resopló. Tienes que ser menos codicioso, ¿sabes? Dijo, sonriéndole. Aún así, Top, lo único que realmente nos preocupa es que él no sepa de nosotros. Mientras no lo sepa, estaremos bien. Y si alguna vez sospechas que él quiere hacer algo para dañar a Azula, también, sí, te lo haré saber, dijo Top, asintiendo. Mientras tanto, probablemente debería asegurarme de que todavía esté escribiendo esas cartas, eh? Los mantendré informados si puedo. Puede ser un poco difícil decirles qué está haciendo cuando viajan, ya que puedo realmente no escribo, pero, ese es el verdadero problema de que ella sea nuestra espía, dijo Azula, con una sonrisa de incertidumbre. Bueno, siempre puedes venir aquí, encontrar a Soka y pedirle que escriba cualquier cosa que quieras informarnos, canción. ¿Su cocinera? Preguntó, señalando con la cabeza hacia Soka. ¿Se me permite hacer eso? Casi no la conozco, y bueno, supongo que ella sabría de ustedes dos, si alguien más lo sabe. Dudo que hayan estado tan callados como para que ella no pueda atraparlos, eh? Je, bueno, no necesitas meter tus asuntos en lo que ella sabe sobre nosotros, Top, dijo Soka, con una ceja temblando. Ella rió. Está bien, está bien. Adviértale que entonces podría pasar a pedirle que escriba mensajes, dijo Top, girando sobre sus talones. Mientras tanto, mantente discreto, mantente alejado de Hiro y asegúrate de no hacer nada demasiado estúpido, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre contigo. Solo que quédate cerca de Hiro, dijo Azula, con una sonrisa breve. Top se rió. Claro. Que tengas un viaje divertido. Dijo, mientras se ayudaba a salir de la casa sin más preámbulos. Soka y Azula miraron la puerta por más tiempo del habitual, con la preocupación plasmada en sus rostros. Por fin se miraron el uno al otro, sabiendo que, por enésima vez, su sequía no se rompería hoy. ¿Tenemos que pasar por el Royal Dome ahora, eh? Dijo Soka. Azula suspiró. En realidad, no tenemos ninguna pelea pendiente, así que, tiene sentido que lo tengamos, dijo, dándole palmaditas en el brazo e inclinándose para descansar su cabeza contra su hombro. No vamos a tomar un descanso pronto, ¿verdad? Preguntó ahora. Azula se rió entre dientes. El universo pone a prueba nuestra determinación, dijo. Pero ya hemos superado desafíos peores antes, ¿no? Seguramente unas horas más sin arrancarnos la ropa unos a otros serán soportables. ¿Qué tal si vamos al domo después de haberlos estafado? Soka hizo un puchero. Azula negó con la cabeza. Si hacemos eso primero, nunca iremos. Lo sabes tan bien como yo, dijo, riéndose y tomando su mano entre las de ella. Vamos. Terminemos con esto de una vez. Como Shinlong estaba demasiado lejos para pedirle un vuelo, Soka y Azula se dirigieron al Royal Dome a pie. Shogi estaba un poco aprensivo, aunque sonrió cuando llegaron a su escritorio. Parecía que sus errores anteriores lo habían inquietado con la pareja de patrocinador y gladiador, pero como estaban actuando con bastante naturalidad, parecía que no había nada que temer hoy. Entonces, ¿te gustaría viajar de nuevo? Preguntó, mientras Azula explicaba lo que tenía en mente. Ella asintió. ¿A dónde? ¿Va Shinse? Uh, no, dijo Azula, haciendo una mueca. Soka alzó las cejas. Después de todo, todavía no hemos tenido una sola visita sin incidentes a Ba Shinse. Tal vez tengamos mejor suerte en otra ciudad. ¿Cómo qué? Preguntó Soka. ¿Yudao? ¿Encarcelado? No encarcelado. De ninguna manera, dijo Azula. Soka se congeló antes de asentir. Sí. Es mejor que evitemos a ese Quan, estuvo de acuerdo. Yudao no suena mal, dijo Azula, respirando profundamente. ¿Tenemos algún desafío pendiente de alguien en Yudao? Oh, unos cuantos, sí, dijo Shoji, asintiendo. Puedes elegir el que quieras. Ciertamente sería una mejora con respecto a elegir gladiadores al azar como lo hicimos cuando fuimos por primera vez a Yudao, dijo Azula, levantando las cejas. Shoji se rió entre dientes. Sí, no tendrás que hacer eso esta vez. ¿Entonces no viajaríamos fuera de Yudao? Preguntó Soka, mirando a Azula con curiosidad mientras Shoji abría los gabinetes detrás de él, para reunir los desafíos específicos de Yudao para el lobo azul. Azula se encogió de hombros ante la pregunta de Soka. ¿Sería menos molesto, no? Ella preguntó. Después de todo, acabamos de viajar a Slate. Preferiría quedarnos en un lugar en lugar de hacer un uso excesivo e innecesario de mi barcaza. ¿Y nos quedaríamos otra vez con el alcalde? Preguntó Soka, levantando una ceja. Azula se encogió de hombros una vez más. ¿Por qué no? Ella dijo. Fueron muy amables la última vez. A menos, por supuesto, que prefieras que no lo hagamos porque te trae recuerdos tristes, Soka le dio una sonrisa atorcida mientras ella le sonreía. Él se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Para ser honesto, podría serlo. Como todas las miradas por mi falta de modales en la mesa, dijo. Ah, te los merecías. Comer tan asquerosamente frente a funcionarios gubernamentales de alto rango, de verdad, respondió ella, sacudiendo la cabeza. Soka sólo pudo seguir riendo. Haré todo lo posible para no volver a comer así, lo prometo, dijo. Tampoco tengo comida entre mis dientes, si puedo evitarlo, por favor, trata de evitarlo, dijo Azula, mordiéndose el labio. No permitiré que nos avergüences frente a toda su familia. Sin mencionar frente a su hija, que parecía pensar también de mí, hablando de eso, ¿no le dijiste a esa chica que se consiguiera un gladiador? Preguntó Soka. Azula levantó una ceja. Bueno, lo hice, pero no sé si ella lo hizo o no, dijo, encogiéndose de hombros. Creo que le dije que nos desafiara una vez que su caza estuviera a 50 posiciones de ti, ¿no? Algo así, sí, asintió Soka, asintiendo. Aunque creo que he progresado demasiado para que ella esté tan cerca de nosotros. Aún así sería bueno saber si ella está patrocinando a alguien, razonó Azula. Muy bien, aquí vamos. Todos los desafíos que habéis recibido del ojo dorado, dijo Shoji, regresando con unas 30 hojas de desafíos. Azula lo miró con un brillo de curiosidad en sus ojos. ¿Pero puedes responder una pregunta de antemano? Ella preguntó. Shoji parpadeó un par de veces antes de asentir rápidamente. Por supuesto, princesa. Bueno, siempre y cuando esté dentro de mi área de conocimiento, dijo, su voz se hizo más pequeña a medida que hablaba. Azula resopló suavemente. Si no está dentro del tuyo, ciertamente no está dentro del de nadie más. Quería saber si Cory Morisita se ha unido a la liga superior con un gladiador propio, dijo Azula. La incertidumbre de Shoji se desvaneció inmediatamente. Oh. Por supuesto, princesa. Dijo Shoji, sonriendo. Un halcón llegó, digamos, hace seis meses. Y trajo a los nuevos luchadores del ojo dorado que se alistaron. Uno de ellos era el suyo. ¿Es eso así? Dijo Azula, sonriendo también. ¿Quién podría ser su luchador? Su nombre es, uh, bueno, es un oso. Aunque no estoy seguro de lo que viene después. No lo he vigilado, confesó Shoji, sonriendo nerviosamente mientras abría la clasificación y la examinaba rápidamente. Oso, aja. Hacha de oso, dice. Inscrito hace siete meses, para ser precisos, un luchador que no se dobla. ¿Un no doblador? Repitió Soka. Azula resopló. Y un oso también. Me pregunto de dónde sacó su inspiración, dijo, mirando a Soka con una sonrisa burlona. Soka se sonrojó. Espera, si ese fuera el caso, ella debería haberlo convertido en el oso rojo o algo así, dijo. ¿O el oso verde? ¿Quizás el oso pardo? Gris B, no es necesario enumerar todos los colores, ya sabes, Soka. Lo entiendo, dijo Azula, sacudiendo la cabeza antes de girarse hacia Shoji. ¿Cómo le ha ido en el ranking? ¿Es bueno? Bueno, todavía tiene una racha ganadora perfecta después de veinte peleas, así que yo diría que sí, dijo Shoji. Azula alzó las cejas con interés. Eso sí que es una sorpresa, dijo, cruzándose de brazos y golpeándose el codo con curiosidad. Parece talentoso, entonces. Mejor que Soka, diría yo. ¿Qué? Oye, mis primeras veinte peleas fueron una locura. Exclamó Soka, haciendo pucheros. Azula se burló. De ninguna manera este podría haber peleado contra alguien del nivel de top, ¿Sabes? Vaya, no tengo idea de eso, dijo Azula, sonriendo. Tal vez lo hizo y simplemente no lo sabemos. La ceja de Soka se torció mientras Azula continuaba sonriendo en su dirección. Shoji se rió suavemente y colocó la clasificación delante de ellos sobre el mostrador. Bueno, Bearac se debe ser fuerte, pero seguro que no ha ascendido en la mitad del ranking tan rápido como lo hizo el lobo azul, dijo, señalando el puesto 336, donde estaba garabateado el nombre del gladiador. Bear. No es ninguna sorpresa, lo que hicimos es una rareza, por lo que has dicho, dijo Azula. Shoji asintió. Tu fama y gloria eran reconocidas mucho antes de que estuvieras en la mitad superior del ranking, dijo. Y ahora que has ganado dos veces en el eslate, eres aún más famoso. ¿Lo estamos? Aquí pensé que la gente no hablaría mucho de eso en la segunda ocasión, dijo Azula, mirando el ranking con interés mientras avanzaba hacia las posiciones más altas. Oh, pero lo han hecho. Dijo Shoji, sonriendo. El lobo azul ha sobrevivido dos veces en la pizarra y ha obtenido 6000 puntos en total después de esas grandes actuaciones. En la última actualización del ranking, ya estaba en, en el puesto 128, leyó Azula, levantando las cejas con interés cuando encontró el nombre del gladiador de Soka en el papel. Y estás por delante del gusano de tierra otra vez, en realidad. Je, genial. Dijo Soka, sonriendo con orgullo. Deberíamos seguir así entonces. Debería adelantarme a ella si sigo luchando, quieres decir, si sigues luchando y ganando, aclaró Azula, con una mirada escéptica. Soka resopló. He ganado más de lo que he perdido. ¿Ves? Solo diez derrotas hasta ahora, dijo, haciendo, haciendo cucheros. Son diez demasiados para mi gusto, dijo Azula, sonriendo de nuevo. Soka jadeó con indignación mientras se reía entre dientes. Muy bien, entonces, desafiaremos a varios gladiadores yudao. Y, tal vez, dependiendo de qué tan fuerte sea realmente el luchador de Morisita, podríamos organizar una pelea entre ustedes dos una vez que estemos allí. Sí, el personal del Golden Age debería poder hacer eso, dijo Shoji, sonriendo alentadoramente. Elige, princesa. Y espero que disfrutes tu viaje a Yugao. Lo haremos, siempre y cuando no desafiemos al dragón milenario, dijo Azula, ligeramente divertida mientras miraba atentamente los desafíos. Había varios luchadores interesantes entre sus retadores, y Shoji conocía a la mayoría de ellos, por lo que podía aconsejarlos en consecuencia. Azula y Soka terminaron seleccionando a tres luchadores por el momento, dándole a Soka una semana para descansar entre cada una de las peleas. Dependiendo de las noticias que Top enviara, desafiarían a más gladiadores mientras estuvieran en Yugao y extenderían su estadía en la ciudad hasta que Iro se sintiera menos amenazante. Los luchadores elegidos fueron el oso de bambú perforado por el crepúsculo, quien había llamado la atención de Azula hace casi dos años por su ridículo nombre de luchador. Según Shoji era un maestro tierra muy fuerte, con sobrepeso y al parecer algo propenso al nerviosismo, pero manejaba la tierra como solo los mejores gladiadores podían hacerlo. El siguiente que eligieron fue Dragon Claw, el luchador que había herido a Blast of the Hat fuera del ranking mucho antes de que Soka se cruzara con él. El último fue otro maestro fuego, la Antorcha, quien Azula esperaba que no fuera un gran desafío para Soka. Se despidieron de Shoji y regresaron a casa, discutiendo sus próximas peleas en el camino. Debatieron qué armas debería usar Soka y teorizaron sobre qué tipo de peleas les esperarían en Yugao, además de darse cuenta de que Azula tendría que cancelar su cita con el sabio principal para poder emprender su nuevo viaje. Ya estaba anocheciendo cuando llegaron a la casa. Soka solo suspiró decepcionado mientras cruzaban la puerta, pero Azula tomó su mano, lo empujó hacia abajo en el sofá y se dejó caer encima de él lo más cómodamente que pudo. Él estaba sonriendo nuevamente poco después de eso. Supongo que ya tendremos que conformarnos con esto, como siempre, dijo Soka, acariciando su cabello. No podemos hacer nada más, dijo Azula, sonriendo débilmente. Si estamos en medio de nuestras travesuras cuando Shin regrese, se enojará y me abandonará, así que, entonces, espera, si lo hiciera, pasarías la noche aquí. ¿Por qué, cuál es la desventaja de eso? Preguntó Soka, sonriendo. Azula resopló. Dice el tipo que estaba tan orgulloso de ser el responsable de nosotros dos hoy, dijo, mirándolo divertida mientras apoyaba su barbilla en sus manos, que estaban sobre su pecho. Creo que pierdo las ganas de ser responsable bastante rápido, dijo Soka, guiñándole un ojo. Azula se rió y sacudió la cabeza, acercándose para besarlo suavemente. Eres tan tonto, de verdad, dijo ella, acurrucándose contra él, con la cara contra su cuello. Soka suspiró de felicidad. ¿Crees que podremos escabullirnos en tu nave? Una vez que vayamos ayudao, susurró. Ella se encogió de hombros. De alguna manera has logrado evitar toda detección mientras lo hacías hasta ahora, sin tener idea de cómo, dijo. No te recomiendo que lo hagas todas las noches, pero, en ocasiones puede que no duela. ¡Excelente! Dijo Soka, sonriendo y abrazándola con fuerza. Azula sonrió. En realidad, estoy más preocupada por cómo resultarán las cosas cuando nos quedemos en la casa de los Morisita, susurró. Soka se quedó helado. Quiero decir, te das cuenta de que eso sería tan imposible como lo fue en Firefountain City, ¿verdad? Sí, además, probablemente tendré que compartir habitaciones con su gladiador, razonó Soka. ¿No tenían habitaciones libres para tus guardias, recuerdas? Oh, sí, dijo Azula, suspirando. Tendré que decirles que reserven habitaciones en la posada nuevamente, o tal vez puedan quedarse en la barcaza, Yuda o tiene algunos problemas, ¿eh? Dijo Soka, suspirando. Azula sonrió. No es importante, en realidad. Lo único que importa es que evitaremos a Iroh y que continuaremos impulsándote en el ranking en el proceso, dijo, acariciando su rostro suavemente. Incluso si eso significa que algunas cosas no serán ideales, protegeremos lo que necesita ser protegido. ¿Cierto? Correcto, dijo Soka, sonriendo. Cualesquiera que sean los sacrificios que sean necesarios, los haremos. Incluso si eso significa sacrificar el sexo. ¿Verdad? Dijo Azula, con una sonrisa traviesa en su rostro. Soka suspiró. Pero solo si podemos abrazarnos de vez en cuando, dijo con una sonrisa atorcida. Acurrucarse también es muy divertido. Oh, claro que lo es, dijo, mirándolo desafiante mientras él se reía y la besaba profundamente. Saldrían hacia Yuda o en menos de una semana. Tenían que asegurarse de que Iroh se mantuviera fuera de su rastro hasta entonces, lo que significaba que sus escapadas tendrían que disminuir a sus niveles más bajos hasta el momento. Mientras no actuaran de ninguna manera que Iroh pudiera considerar sospechosa, no tendría suerte de atraparlos haciendo algo que no debían. Aunque podría no resultar peligroso en absoluto si su preocupación y miseria por Zuko fueran tan potentes que ni siquiera le importaría actuar contra Azula por el momento. Sin embargo, sin que el patrocinador real y su gladiador inflexible lo supieran, los peligros planteados por Iroh eran casi insignificantes en comparación con los peligros que les esperaban, acechando en las sombras de las tierras del reino tierra, capítulo 120. La persecución de Geo Geo Marco 2 texto del capítulo su última visita a Yudao había sido rápida, simplemente para que Soka luchara contra Land de las llamas inquebrantables. No habían tenido oportunidad de detenerse a saludar a la familia Morisita, aunque con toda honestidad, la idea ni siquiera se le había pasado por la mente a Azula cuando planeó ese viaje por primera vez. No estaba en su mejor forma en ese momento y sus pensamientos estaban demasiado confusos como para considerar hacer una visita a la familia del alcalde. Eso no impidió que el alcalde y su esposa la saludaran con mucha cortesía y cortesía una vez que la procesión de Azula se detuvo en la casa, una vez que llegaron a Yudao. Los Morisitas estaban radiantes, como siempre, con sus rostros regordetes brillantes de amabilidad. Bienvenida de nuevo a Yudao, princesa. Dijeron, inclinándose Azula. La princesa asintió y agitó la mano. Levántense, les ordenó. El alcalde Morisita le ofreció la más encantada de las sonrisas mientras enderezaba su postura. Estamos muy contentos de que haya tenido otra oportunidad de visitar nuestra ciudad. Escuchamos que estuvo aquí hace varios meses, pero no tuvimos la oportunidad de conocernos, no, me temo que esa visita debía ser una parada rápida en la arena y nada más, dijo Azula, asintiendo. —Aún así, probablemente los impondré a ustedes dos por algún tiempo, siempre y cuando estén de acuerdo con eso. Aunque dijiste que lo estabas en tu carta, pero aún así, oh, princesa, siéntete como en casa todo el tiempo que desees, dijo la señora Morisita, sonriendo amablemente. —Cory aún no está aquí, pero estará encantada de saber que ya has llegado una vez que regrese del ojo dorado. ¿Tuvo una pelea hoy? —preguntó Azula. La señora Morisita asintió con entusiasmo. —Efectivamente. Ojalá sea otra victoria para nuestra hija, dijo. —¿Puedes entrar, por supuesto? Sería más cómodo mantener esta conversación adentro, ¿verdad? —Ciertamente, dijo Azula, con una pequeña sonrisa antes de girarse hacia sus guardias, pero antes de que pudiera decir algo, intervino el alcalde Morisita. —Ah, y con respecto a dónde se alojarán tus guardias, el edificio de al lado no estará ocupado durante los próximos meses. Él dijo. La familia que vivía allí se mudó a Garzaid por negocios, así que nos dejaron a nosotros a cargo del lugar. Tus hombres pueden quedarse allí y de esa manera no tendrán que gastar dinero alojándose en una posada cercana.